Con la Tutoría Académica podemos fortalecer las perspectivas sobre nuestra carrera y verla de forma distinta hacia el futuro. Nos permite dar lo mejor de nosotros para enfrentar el ciclo con actitud positiva. Ayuda a tomar decisiones estratégicas sobre cómo cursar materias, realizar servicio social, orientarnos a una movilidad estudiantil, entre otras. La Tutoría Académica es un espacio de interacción entre estudiantes y docentes en donde recibimos información y asesoría sobre nuestras carreras. Con este proceso nuestro aprendizaje y desempeño mejora para lograr los objetivos que esperamos. Además, la Tutoría es un apoyo que tenemos disponible durante toda nuestra carrera. Gracias a que participé en la Tutoría Académica he organizado mis materias y eso me ayudaba a mejorar mi cómo. Tú también puedes lograrlo. Podemos agendar una Tutoría desde el Portal de Estudiantes en las siguientes fechas. Además, podrás configurar todos los recordatorios necesarios. Te recordamos que debido a la situación actual, las tutorías serán en línea. De esta forma podremos conversar con nuestros tutores. ¡Anímate y prospera en tu carrera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!